Comenzó paro de campesinos en Colombia. Cientos de agricultores bloquean vías en Boyacá-Santander y Norte de Santander. La manifestación de los cultivadores es por la prohibición a la ley de actividades agrícolas y ganaderas en los paramos colombianos. A partir del lunes 21 de octubre campesinos de Santander, Boyacá y Norte de Santander iniciaron un paro indefinido, según informaron los miembros de la Asociación de Campesinos de Pensa Páramo de Berlín. Esta acción incluirá bloqueos en varias vías de los departamentos con el objeto de llamar la atención sobre las dificultades económicas que enfrentan debido a la exclusión de sus tierras de la frontera agrícola y la creación de zonas de reserva forestal. La medida busca visibilizar la situación crítica que viven los agricultores de las diferentes regiones, quienes se sienten afectados por políticas que consideran injustas. Los campesinos exigen la protección de sus derechos y la posibilidad de continuar sus actividades agropecuarias en áreas de Páramo como Algorzahero, Santurban Berlín y la Sierra Nevada del Cocuy. La movilización tiene su epicentro en el municipio de Mutiscua y en sectores claves como el corregimiento de la laguna y el cerrito en la vía hacia Málaga. Otra concentración está ubicada en la vía Bogotá-Sogamoso a la altura del sector conocido como Higueras entre Duitama y Paipa. Además, en el corregimiento de Berlín en la vía que conecta con Cúcuta, el Picacho y el Corredor a la costa Caribe. Por el momento se reporta que no hay paso en el peaje en los Acacios en la vía Cúcuta-Pamplona. Paro indefinido. El objetivo principal de la protesta es la empresa del derecho a desarrollar actividades agropecuarias en los páramos, consideradas fundamentales para la soberanía alimentaria del país. Los manifestantes aseguran que las normativas actuales como el Decreto 044 limitan severamente su capacidad para cultivar y criar ganado en estas áreas, lo que pone en peligro su subsistencia y amenaza con desplazar a las comunidades rurales a las ciudades. «Nosotros no estamos en contra del cuidado del medio ambiente, pero no podemos permitir que nuestras actividades económicas queden limitadas sin alternativas viables», indicaron los campesinos. Edwin Blanco, representante de ASO Juntas de Santander, señaló que el gobierno busca eliminar las actividades agropecuarias en los páramos, lo que forzaría el desplazamiento masivo de campesinos. Los manifestantes reclaman que el Ministerio de Ambiente no ha escuchado sus peticiones, lo que ha derivado en esta medida de presión. Desde la gobernación de Santander se ha reconocido el derecho de los campesinos a protestar pacíficamente. Oscar Hernández, secretario del Interior del Departamento, solicitó al Gobierno Nacional que abra un diálogo para encontrar soluciones que permitan compartibilizar la protección de los páramos con las actividades agrícolas que sustentan a estas comunidades. Además, se ha propuesto la creación de una mesa de diálogo liderada por el Viceministro para el Diálogo Social, Daniel Rondón, con el fin de abordar las preocupaciones de los campesinos, especialmente en torno a la delimitación de los páramos. Aunque ya se han realizado conversaciones con las comunidades de Soto Norte, los campesinos exigen la intervención del Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Restitución de Tierras para avanzar en la legalización de los precios. Según las comunidades, de no obtener respuestas satisfactorias muchos podrían perder sus tierras, lo que agravaría aún más la situación de vulnerabilidad en las que se encuentran. El bloqueo de vías afecta a rutas claves que conectan a Bucaramanga, San Gil, Málaga, Cúcuta, Bogotá y la costa atlántica, paralizando el tránsito y generando preocupación entre los transportadores y otros sectores productivos. Las autoridades han hecho un llamado para evitar mayores perjuicios a la movilidad y continuar con las negociaciones y recurrir a la interrupción de las vías principales. Los voceros de los campesinos señalaron que les han prohibido el acceso a ciertas zonas familias del páramo bajo el argumento de que sus actividades agropecuarias causan daño al medio ambiente. Sin embargo, los manifestantes insisten en que estas actividades son fundamentales para su supervivencia y la de sus familias, pues constituyen su principal medio de sustento. La movilización de los campesinos coincide estratégicamente con el inicio de la COP16, un evento internacional sobre cambio climático, con el fin de atraer la atención tanto de las autoridades nacionales como internacionales.